Hola Andunderos, por si aún no me conoces, mi nombre es Luis Fernando y hoy nos encontramos aquí en la hermosa ciudad de Las Vegas, Nevada, la ciudad del pecado. Acompáñame porque te voy a mostrar qué podemos hacer en esta interesante ciudad. Camino en automóvil a Las Vegas, no es difícil quedar impresionado con sus infinitos desiertos. La ciudad está en medio de una zona completamente árida. Desde el mismo momento en que caminas por las calles de Las Vegas, sientes magia. En muchas de las zonas de Las Vegas Boulevard, hay parlantes en las calles con muy buena música. Quédate hasta el final de este video, porque te voy a mostrar cosas increíbles acerca de Las Vegas, Nevada. ¿Quién no ha escuchado hablar de Las Vegas? Si no has oído acerca de Las Vegas, quizás seas de otro planeta. Es una ciudad conocida por sus excesos en materia de vida nocturna, casinos, lujosos hoteles y almacenes de famosos diseñadores. No en vano se ha ganado el nombre de la ciudad del pecado. El primer lugar que te recomiendo visitar al llegar a Las Vegas es Las Vegas Boulevard y Las Vegas Strip, donde podrás pasear por sus calles y atravesar, por medio de puentes o pasadizos, la mayoría de los hoteles de esta increíble ciudad. La oferta hotelera en Las Vegas es muy variada, y en la ciudad podrás encontrar hoteles de todos los precios. Sin embargo, a mi juicio es una ciudad donde deberás llevar buen dinero al visitarla, pues está llena de almacenes de lujo de marcas famosas, así como muchos bares, restaurantes y casinos, donde la comida y el trago no son para nada económicos. Las Vegas también es conocida como la capital del entretenimiento mundial. En ella se llevan a cabo muchos eventos importantes, como por ejemplo conciertos y las peleas de boxeo de mayor nivel en el mundo. La ciudad tiene una población aproximada de 700.000 habitantes, sin embargo, siempre se ve atiborrada de gente, debido a la multiplicidad de turistas que la visitan en todas las épocas del año. Una de las cosas que más me sorprendió de Las Vegas, es que cada sección de Las Vegas Boulevard está inspirada en algún sitio turístico relevante a nivel mundial, como Venecia, París o Nueva York. Asimismo, los hoteles tienen temáticas diferentes. Mi recomendación es que no te vayas sin conocer el Wynn, el Bellagio, el Venetian y el Caesars Palace. Cabe notar que en muchos de estos hoteles hay espectáculos permanentes del Circo del Sol. En nuestra visita, tuvimos la oportunidad de visitar el espectáculo O en el Hotel Bellagio, el cual te recomiendo a ojo cerrado. Los precios de las boletas parten aproximadamente desde los 100 dólares. Una de las cosas curiosas de Las Vegas es que hay muchas mujeres y hombres semidesnudos en las calles invitándote a tomarte fotos con ellos o ellas. Incluso, una de las noches en las que estuvimos en Las Vegas pudimos ver a algunas mujeres con su torso completamente desnudo. Estas mujeres trabajan por propinas, así que te recomiendo que les preguntes o negocies cuál es el valor correcto para darles en caso de que te quieras tomar fotos con alguna de estas chicas o chicos. Durante nuestra estadía, las calles siempre estuvieron llenas de gente. Supongo que por ser verano, la afluencia de turistas era mayor. Sin embargo, en las calles se sentía un ambiente de fiesta y buena vibra. En Las Vegas se grabó la conocida película de comedia Hangover o ¿Qué pasó ayer?, en la que un grupo de amigos se reúnen en esta ciudad, específicamente en el hotel Cesar's Palace y su estadía se convierte en toda una odisea de locura. La noche del 4 de julio, por ser la independencia de Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de presenciar un espectacular show de fuegos artificiales. Bueno, y aquí a mis espaldas tengo el Gran Hotel Belayo y el Cesar's Palace. Nos encontramos en este fabuloso viaje por Las Vegas y quiero invitarte a que si te está gustando este video, me regales un like. Además, quiero que me dejes tus comentarios acerca de lo que más te ha gustado de Las Vegas y que compartas este video con todos tus amigos. Otro de los atractivos turísticos gratuitos de Las Vegas es el Show de las Fuentes del Belayo. Este se presenta cada media hora, todos los días, después del mediodía, a las afueras del hotel. Y es maravilloso ver como el agua y las luces se mueven al ritmo de las canciones más reconocidas y populares del momento. Las Vegas es una ciudad que nunca duerme, por eso podrás ver las calles inundadas de gente, incluso a altas horas de la madrugada. En Las Vegas no hay muchas actividades para los niños. Esta ciudad se centra en la vida nocturna, los casinos y el licor. Sin embargo, en Las Vegas Strip pude ver esta enorme tienda de dulces en la que había muchas familias con sus hijos. Otra actividad recomendada en caso de que vayas con niños es la famosa Ruega de Chicago o High Roller, ubicada en Las Vegas Strip. Contrariamente, para los adultos sí hay mucha diversión. Y uno de los sitios que quiero recomendarte, porque me gustó mucho, es el Win Hotel y Casino. Cuenta con un excelente mall, donde podrás encontrar todas y cada una de las mejores marcas de diseñadores famosos. Entre estas marcas, llamaron mi atención dos que son ahora muy populares entre los jóvenes, Off-White y Chrome Hearts. Los casinos del Hotel Wynn son muy modernos y bonitos. Cabe anotar que son los los mejor calificados según las calificaciones que dejan los usuarios de Google. Podrán encontrar múltiples maquinitas de todos los colores y sabores, así como mesas de juegos populares como el Black Jack, los dados y la ruleta. Es importante anotar que en estos casinos, mientras estés apostando, sumas importantes te darán licores gratis. En Las Vegas, el negocio de los juegos de azar es completamente legal. Además, podrás encontrar licor a cualquier hora del día. Y la prostitución también es un negocio legal. Incluso, al llegar, es sorprendente ver múltiples avisos y señales, sobre todo en taxis donde ofrecen servicios de acompañantes. Y aquí con esta espectacular vista desde Las Vegas, Nevada, quiero invitarte a que te suscribas a todas mis redes sociales. Es totalmente gratis y así vas a poder saber dónde me encuentro un momento determinado y cuáles serán mis siguientes aventuras. Otro de los atractivos turísticos de Las Vegas es el famoso signo o letrero que dice Bienvenidos a la fabulosa ciudad de Las Vegas. El letrero siempre está lleno de gente y deberás hacer una larga fila si te quieres tomar una buena foto en el letrero. Como te dije antes, en Las Vegas hay una enorme oferta hotelera. En mi caso, en Las Vegas hay decidido hospedarme en el Hotel Trump. El hotel te lo recomiendo mucho, pues es muy cómodo y está bien ubicado, justo al frente del Fashion Show de Las Vegas, que es el centro comercial más grande de Las Vegas Boulevard. Las habitaciones tienen un precio promedio por noche de $250, tarifa que no incluye el desayuno. Sin embargo, el parqueadero es totalmente gratis. Las habitaciones son bonitas, el hotel está muy bien mantenido y el personal que atiende es sumamente amable. Además, el hotel cuenta con una deliciosa piscina que te ayudará a refrescarte en los extremos calores del verano. Y ha llegado el momento de brindarte una información muy importante si eres un emprendedor o tienes una empresa. ¿Sabes que para tener el derecho exclusivo del nombre de tus productos o servicios debes registrar tu marca? Miles de empresarios han perdido sus marcas por no registrarlas a tiempo. Registra tu marca a través de abogados o expertos. Quiero recomendarte la mejor firma. Cárdenas Vega Asesores. Llama ahora. No podíamos irnos de Las Vegas sin visitar la sede de uno de mis programas favoritos del canal History Channel, la compraventa Gold & Silver, que ha hecho famosa Rick Harrison en el fantástico programa El Precio de la Historia. En este programa, Rick y su familia compran objetos de gran valor histórico, muchas veces a precios altísimos para luego revenderlos a coleccionistas. De la tienda, me gustó que es el mismo lugar donde se graba la serie. Pude filmar sin ningún problema y hay muchos artículos, en su mayoría muy costosos. Sin embargo, no me fui con las manos vacías y me compré un imán de la tienda para poner en mi nevera. Cabe anotar que Rick, Corey y Chumlee, no frecuentan la parte visible de la tienda, solo en fechas de grabación, en las cuales se limita el acceso al público. Hola andunderos, bueno y debo decirles que hemos llegado hasta el final de este vídeo. Espero que te haya encantado este viaje por Las Vegas, así como a mí me encantó. La verdad lo disfruté muchísimo. Las Vegas es una ciudad llenísima de gente y la verdad, muy emocionante. Nos vemos en otro vídeo. Espero que te suscribas al canal, espero que me regales un like, que compartas este vídeo con tus amigos y bueno, nos vemos. Chao.